Bueno, hemos presentado dos minutos esta noche, una que corresponde a la construcción de Loma de Burros en calle Buenos Aires, entre Brasil y Tortugas. Creemos que hay que tratar de bajar la velocidad de los vehículos debido a la ausencia de políticas de concientización que tenemos de parte del municipio. Así que de alguna forma u otra tendríamos que ponernos a trabajar en ese tema y creo que Loma de Burros es la forma más efectiva para bajar la velocidad hasta que concienticemos a la gente. Por ahí se planteó también durante la sesión que se ha pedido mucho en cuanto a este tipo de Loma de Burros para reducir velocidades dentro de la ciudad en esta última etapa del Consejo. Sí, lo que pasa es que no tenemos otra manera de frenar la velocidad de los autos, si bien la concejal dijo de aumentar el personal de tránsito, me parece perfecto, pero como decía antes, no se ha hecho ninguna campaña de concientización para que se pueda llevar adelante la concientización de la gente, valga la redundancia. Así que creo correcto que en el corto plazo es una forma de frenar la velocidad de los autos, más aún teniendo una entidad deportiva en la esquina de Buenos Aires y Tortugas que creo que se merece tener una Loma de Burros ya que podemos lamentar a una víctima grave. Bueno, otro tema tiene que ver con un pedido que han hecho ustedes para la construcción de una vereda en todo lo que es la media manzana del hospital, del hogar de ancianos. Sí, en realidad la vereda sur tiene una parte, nosotros pedimos la construcción de la totalidad de la manzana ya que los abuelos tienen derecho a salir cuando quieran pasear a dar una vuelta con las enfermeras que trabajan ahí y no pueden hacerlo por el hecho de que si llueve está todo mojado el pasto o si hay humedad en la mañana tampoco pueden salir, así que los veo bastante limitados la parte de recreación que tendrían ellos y sí, es una minuta que tiene casi un año, fue aprobada. Eso le iba a preguntar, ¿lo había presentado en algún momento? Sí, sí, tiene un año ya y no fue aprobada y no se hizo nada hasta el momento, así que por eso creí conveniente volverla a presentar y más que nos estamos acercando a la primavera y al verano para que los abuelos puedan salir a dar una vuelta. ¿Esta vereda tendría de acuerdo a su pedido algún tipo de característica o medidas especiales o queda a criterio del Ejecutivo y la Secretaría de Obras Públicas? No, queda a total criterio del Ejecutivo y la Secretaría de Obras Públicas que ellos tamaño, forma, consideren como gran conveniente, esa amplitud se le da, así que bueno. Y así también, como decía antes, la gente que va a la sala de terapia intensiva, al Sanco, tiene un pedacito solamente de vereda y queda ahí, así que bueno. Creo que se debería hacer esa obra tan importante ya que contamos con una entidad tan importante como es el hospital, el Sanco y la Silva de Anciano con todos los servicios que nos brinda, sería bueno mantenerlo como corresponde. ¡Gracias!